...hoy pues muchísimas felicidades... ...sobre todo para los caballos... ...que sabemos lo que es el faro... ...así que disfrutarlo los trabajadores... ...y enhorabuena al faro por tantísimos años... ...y por aquí... ...hola, pues yo también le doy la enhorabuena... ...porque soy caballa de la Plaza de África... ...y ya está, y ya está, vale... ...bueno, es que soy descendiente de caballa... ...vengo a Ceuta muchísimo... ...pero no vivo aquí ni nada de nada... ...sí, sí, lo felicito igualmente... ...porque el faro es una institución aquí en Ceuta... ...que sé yo, yo me acuerdo de toda la vida... ...que el faro estaba, o sea que muy bien hija... ...cumplo mucho más con salud y alegría... ...y que siempre, siempre traiga buenas noticias... ...bueno, muchísimas gracias... ...eso, eso es, pues lo mismo que es... ...lo mismo que es... ...pues muchas felicidades... ...al faro... ...y que nos ponga muchas noticias buenas... ...muchísimas gracias... ...y ya está, muy buenas noticias... ...aunque yo no soy de aquí... ...bueno, soy de aquí pero no vivo aquí... ...pero soy de Ceuta... ...con muchas felicidades el faro... ...de nada... ...pues que desean muchos años más... ...y que Dios nos bendiga a todos... ...con muchas felicidades... ...la verdad, yo conozco el faro desde que era una niña... ...muy bien, muy bien, hombre... ...que nos informe de todas las cosas, está muy bien... ...eh, muy bonito... ...estupendo... ...y además ha sido el medio de comunicación... ...que hemos tenido en Ceuta de toda la vida... ...así que bueno, muchas felicidades... ...a por muchos años más... ...felicidades... ...felicidades... ...ay, muchísimas felicidades... ...a por muchos años más... ...siempre así con la actualidad...